Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirada Ven, mi amor que quiero ser con oración Y formando el sonidito de pasión Ven, que las palmeras salen de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos, compre en el sí Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras, he de vivir Con las palmeras, he de morir Ven, mi amor que quiero ser con oración Y formando el sonidito de pasión Ven, que las palmeras salen de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos, compre en el sí Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras, he de vivir Con las palmeras, he de morir Pa' que lo goce la gente del llano Por el auténtico cuarteto imperial Sí, señor Guayabo negro, nunca me digas adiós Digas adiós que es una palabra triste Guayabo negro, nunca me digas adiós Digas adiós que es una palabra triste Corazones que se quiere, corazones que se quiere Nunca deben despedirse Corazones que se quiere, corazones que se quiere Nunca deben despedirse Como se mecen las palmeras con la brisa Como se secan las espigas por el sol Como se mecen las palmeras con la brisa Como se secan las espigas con el sol Así se acaba mi vida como triste mariposa que vuela de flor en flor Así se acaba mi vida como triste mariposa que vuela de flor en flor Y nos vamos pa' Nariño compadre A comer el puy Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Con un peso sus cuatro reales, no obstante la quiero yo Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Pues que sí, pues que no, la acuaneña me engañó Ahora yo ya me voy con los aires de mi canción Ahora yo ya me voy con los aires de mi canción Llevándome la acuaneña en el fondo del corazón Llevándome la acuaneña en el fondo del corazón Pues que sí, pues que no, la acuaneña me engañó Pues que sí, pues que no, la acuaneña me engañó